Ferrari que recién viene, y el alemán que viene ganando golf, un monstruo mirá, rompiendo eh Pelicanos domina el alemán esto bueno a muchos no les gustó mirá como trae fierros eh más vale irse el Ferrari mirá como trae monstruos eh mirá que llegó Francescoli otro de los grandes monstruos Francescoli qué dice Francescoli anda bien mirá que acá, mirá que acá quieren y quieren eh si si, el alemán quiere y quiere el alemán el alemán no, no, no lo vemos si qué amenaza eso muerte hace caballo no puede vivir caballo no puede vivir si sigue atacando cambiamos todo cambiamos todo él las ve eh el chico es divino ¿sabes lo que va a durar ese alfil ahí? ¿sabes lo que va a durar eso ahí? no no a ver lo que va a durar eso ahí se quedó Ferrari eh casi se produce estamos muy cerca eh las ve eh las ve eh las ve eh podés entregar eh si la mitad se agregó no queriendo saber de nada con ese alfiler ¿qué quiere un peón? allá abajo ahora se complicó Ferrari se complicó esto nada, trancarle todo tranco todo si, trancamos todo, bien dicho no hay plan parece, bueno, la que gana, se produjo se produjo no vio no la quiso no quiso ¿qué quiere quedar? ¿qué quiere quedar? ¿qué quiere quedar? se va todo acá, se va todo no hay hack, no hay nada eso juega rapidito eso juega rapidito mira que monstruo metió ahí el monstruo si jugado Ferrari no te quedes Ferrari, tenés problemas temporales hay problemas temporales hay problemas temporales acá oh, mirá, le cobró ilegal se fue a boxe en Ferrari acá tenía problemas de tiempo, ganó viejo, hace un grande